¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Diosito, te pido que cuides de mí, de mi familia y de todas las personas que necesitan de ti. Te pido, por favor, que esta semana sea una semana bendecida y sea una semana muy buena en mis exámenes. Te doy gracias por la salud que me das y por cuidar a mis papitos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, mis amores. Entonces, vamos a cantarle a Diosito. Excelente, chicos. Vamos a empezar con una canción. A ver, ¿qué le podemos cantar a Jesucito? ¿Qué le podemos... El granito de mostaza. ¿Quieres saber la canción del granito de mostaza? Muy bien. Dice... Muy bien. Dice... Muévanse. Yo le diría... Vamos con tus manitos. A las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Uh, uh, eso dice el Señor. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Uh, uh, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Uh, uh, eso dice el Señor. Escucha. Yo le diría a las familias, amense, 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 amense. ¿Y qué pasará? Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Muy bien, chicos. Entonces hay que tener mucha fe para que esta enfermedad pase el coronavirus y poder nosotros ir al colegio y nosotros estar de nuevo juntos, ¿sí? Pero hasta que suceda eso, vamos nosotros a rezarle a Diosito, vamos a protegernos en casita y cuidarnos para que no haigas más infectados y esto ya pare. Recuerda siempre pedirle a Diosito por eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, como te comenté, tenemos una nueva canción para bailar. Pero tú vas a estar sentadito, vamos a ir aprendiendo la letra y cuando tú escuches te vas a parar y vas a decir así, así, ¿ya? Listo. Escucha a la voz de tres. Sentadito, escucha. Juan, Paco, Pedro y alabar, es mi nombre así. Y cuando yo baileo, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro. Pedro de alabar, la, 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 la. Ahora sentadito de nuevo, más suave. Juan, Paco, Pedro de alabar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de alabar, la, 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 la. Y ahora cantamos muy suave, muy suave, más despacio. Juan Bajo Pedro de Labán es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Bajo Pedro de Labán es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Bajo Pedro de Labán. ¡Muy bien! Ahora, completamente mudo, sin hablar. Muy bien, Paco Pedro de Labán es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de Labán. ¡Muy bien! ¡Más rápido! Es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de Labán. ¡Paco Pedro de Labán es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de Labán. ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Hemos visto lento, despacio, mudos, y rápido, rápido, rápido. ¡Muy bien! ¡Excelente, mis amores! Luego de haber jugado, vamos a ver el día de hoy un tema súper importante que se llama sonido final. Mis, ¿por qué sonido final? Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. Yo acá tengo mis vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y arriba tengo mis consonantes y las sílabas que ya conocemos. Mi consonante M, que se pronuncia M, ¿te acuerdas? Y ma-me-mi-mo-mu. ¡Muy bien! Pero mira, esta es la fila de las vocales. Te pregunto, ¿quién está al final? Muy bien, está la U. Al final está la U. Y arriba en mi fila de las consonantes M y la ma-me-mi-mo-mu, ¿quién está al final? Muy bien, está la mu. ¡Uh! Entonces, cada palabra también tiene su vocal o su sílaba final. Por ejemplo, tengo un hermoso elefante. Entonces, voy a ponerlo acá. Elefante. Voy a escribirlo, ¿ya? ¿Quieres que lo escriba? Elefante. ¡Elefante! ¿Y con qué terminará elefante? ¡Elefante! Al final, ¿quién está? ¡La E! Muy bien, la E. Otro. Vamos con el siguiente. Tengo acá una... ¡Moto! Vamos a escribir la palabra moto. ¡Moto! ¡Moto! ¿Y quién está al final? ¡Moto! Muy bien, la O. ¡Moto! ¡Moto! Tengo la palabra pelota. Tengo la palabra pelota. ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Cuál será su vocal final? ¡Pelota! ¡Moto! Muy bien, la A. ¿Viste que las palabras tienen vocal final? A ver, tengo más para ti. A ver, tengo más para ti. Mira. ¿Qué es? ¡Iguana! Muy bien, es una iguana. ¿Y cuál es su vocal final de iguana? ¿Y cuál es su vocal final de iguana? Muy bien, la A. ¡Iguana! ¡Vamos con la siguiente! Tengo... ¡Mano! ¿Cuál es la vocal final? La O, porque tú dices, ma-no. ¡Excelente! Ahora, mira, ya hice las vocales finales, pero también hay sílaba final. ¿Quieres ver cómo es? Vamos con los siguientes ejercicios. Ahí está. Mira, vamos a ver la sílaba final. Mesa. Tengo una mesa. Vamos a escribir. Me-sa. Me-sa. ¿Cuál es la sílaba final? Me-sa. Muy bien, la sílaba final es... ¡Sa! ¡Excelente! ¡Sa! ¿Ves? Ya no es la vocal final. Ahora estamos viendo la sílaba final. Vamos con la siguiente. Mira que tengo por aquí para ti. Tengo un... ¡Mono! Entonces, la sílaba final... Vamos a ver cuál es. Mo-no. Mo-no. ¿Cuál es la sílaba final? ¡No! Muy bien. ¡No! Vamos con la siguiente. Mira. Tengo una manzana. Man-sa-na. ¿Cuál es la sílaba final? Vamos a ver. Man-sa-na. Man-sa-na. Muy bien. La sílaba final es la na. Tengo un... ¡Qué rico, ¿verdad? Un plátano. Plátano. Vamos a ver. Pl-a-ta-no. ¿Cuál es su sílaba final? Pla-ta-no. Pl-a-ta-no. Su sílaba final es no. ¡Mis! Mono también termina en no. Plátano también termina en no. Muy bien. Entonces, estas dos palabras, mono y plátano, tienen el mismo sonido final. ¿Viste? ¡Ah! Muy bien, chicos. Entonces, tenemos palabras que tienen el mismo sonido final. Por ejemplo, también la palabra iguana. ¡Mira! ¡Iguana! Iguana tiene igual final que manzana. ¡Ah! ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Muy bien. Ahora vamos a seguir jugando con más palabras iguales. ¿Quieres ver? ¡Acompáñame! Listo, chicos. Vamos entonces a ver nuestro tema que era el sonido final. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Dice... Acá tenemos ejemplo. Es la vocal o sílaba que decimos al final de las palabras. ¡Ca-ma! La palabra cama, ¿cuál es su sílaba final? ¡Ca-ma! Muy bien, su sílaba final es la ma. Y acá tenemos un lindo perro. Pero esta vez te pide cuál es la vocal que termina. ¡P-R-R-R-O! ¿Qué vocal termina? Muy bien, la vocal o. Ahora dice a practicar. Vamos a ver el sonido final de las vocales. Mira, tengo un mundo. La palabra mundo. ¿Con qué vocal termina? ¿Mundo? ¿Con la U o con la O? ¿Tú qué dices? Muy bien, termina con la O, ¿verdad? Termina con la O. ¡Mundo! Entonces, acaba con O. ¡Mundo! Muy bien. Dice pluma. ¿Con qué termina? ¿Con la A o con la S? ¡Pluma! Muy bien, termina con la A. ¡Pluma! Termina con la A. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Ahí está. Tenemos silla. Seguimos, recuerda, con la vocal final. ¡Silla! ¿Con qué termina? Con la A. Muy bien. Silla. ¡Excelente! Acá tenemos un lindo oso. ¿Con qué termina oso? Muy bien. Con la O de oso. Acá dice chicle. Algo que ustedes no deben comer, ¿ah? Nada de comer chicle. Pero en este ejemplo, vamos a ver con qué vocal termina chicle. ¡Excelente! ¡Excelente! Como ya me lo has dicho, termina con la E. Acá tenemos un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! Termina con la I. Muy bien. ¡Taxi! ¡Excelente! ¡Vamos con los siguientes ejemplos. Mira. Tengo una bota. ¡Bota! Muy bien. Termina en A. ¡Chaleco! ¿Con qué vocal acaba? Muy bien. Muy bien. Con la O. Tengo luna. ¿Con qué termina? Con la A. ¡Excelente! ¡Luna! Si te das cuenta... ¡Ay! Acá tengo elefante. Tengo la E de elefante. Muy bien. ¡Mira! Si te das cuenta... ¡Bota! Y luna termina con A. Significa que tiene la misma vocal final. Muy bien. Ahora dice... ¡Iglú! ¡Iglú! Termina en U. ¡Iglú! ¿Ya? ¡Iglú! ¡Uva! Muy bien. Termina en A. ¡Uva! Muy bien. Lo estás haciendo genial. ¡Espejo! ¡Espejo! Vamos entonces a colocar la O de espejo. La O. ¡Espejo! ¡Chupete! Muy bien. Termina en E. ¡Excelente! Veo que sí comprendiste muy bien el tema. ¿Vamos con los siguientes? A ver. La sílaba final vamos a ver ahora. Mira. Tengo pato. Pato. ¿Con qué termina pato? Muy bien. Termina en TO. ¡Excelente! Vamos a ver cuál de estas tres termina también en TO. ¡Mundo! ¡No! ¡Ga-to! ¡Y mano! ¿Cuál terminará en TO? Volvemos a repetir. Dice. ¡Mundo! ¡Ga-to! ¡Y mano! ¡Muy bien! ¡Ga-to! ¡Ga-to! ¡Pato! Muy bien. Mira. ¡Ga-to! 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 Termina también en TO. Al igual que Pato. Mira. ¡Ga-to! ¡Pato! Termina igual. ¡Excelente! Vamos con el siguiente. Mesa. ¡Mesa! Estoy con la SA. ¡Mesa! Entonces, Mesa termina en SA. ¡Muy bien! Vamos a ver cuál de estas tres termina en SA. Perro. Cama. Pesa. ¡Excelente! Pesa termina en SA. ¡Muy bien! Vamos con el siguiente. A ver. ¡Muy bien, chicos! ¿Viste que tenemos muchas palabras que suenan y terminan igual? ¡Excelente, mis amores! Espero que hayas comprendido el tema para así toda la semana reforzarlo y nos quede claro sobre nuestro sonido final. Bueno, mis amores, les mando un beso gigante. Por favor, cuídense mucho mis pequeños y mis pequeñas princesas y mis pequeños príncipes. Les mando un beso gigante desde acá de mi casita hasta allá, hasta tu casita, hasta tu casita. Espero que estés muy bien. Ya sabes que para que esto pare debemos cuidarnos. ¿Cómo? Lavándote las manos, desinfectándote tanto tú como los miembros de casita. Si tú ves a mamá, a papá que sale y a veces estamos con muchas cosas en la cabeza, mamita, no te olvides tu mascarilla. Papito, no te olvides tu mascarilla y lavarte siempre las manitas. Recuerda que el uso de mi mascarilla es obligatorio para poder salir. Ahí. ¿Viste? Todos debemos estar puestas nuestras mascarillas cuando salimos. ¿Sí? Debemos tenerlo y siempre usarlo ahí para poder taparnos. ¿Sí? Listo, mis amores. Cuídense mucho, por favor. Les mando un beso gigante y espero verlos prontito para darles un abrazo de oso. Cuídense.